Les tengo que decir algo, el primer Boris que hizo Henry, lo mató Henry, ese día yo lloré, lo vi con mis propios ojos, no pude dormir. Y además Henry, era buena persona hasta que mató a Boris. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? La maldición de Cartoon Cat no quiero otra vez, no quiero. Ven aquí gato asqueroso, tengo reflejos Bendy, ya lo sé. ¡Vete! ¿A dónde vas tú? Ah, quieres jugar a las escondidas, bueno, yo cuento. Uno, dos, tres, ahí voy. No sabías mis reflejos. ¿Pero si al mío? Bueno, ese gato no fue rival para mí. ¿Qué? ¿Qué es esta criatura? Haggy Waggy. Ah, no se mueve. Bueno, adiós.